Música Bueno, mi inicio en el atletismo comienza en la educación básica cuando conocí a mi actual entrenador Guido Núñez y él quien fomentó en mi hermano y en mí y muchos otros compañeros el atletismo y desde ahí todo comenzó alrededor de los 11 años Música Esto comenzó en el año 1996 cuando mi entrenador viendo los Juegos Olímpicos de Atlanta ve que un ecuatoriano se cuelga la medalla de oro en los 20 que no otros marcha y logra convertir el Ecuador en potencia y es de ahí que él le picó la curiosidad y comenzamos a practicar esto de manera amateur hasta el día de hoy Música El atletismo para mí significa muchas cosas y en especial que simplemente me ha dado todo lo que soy ahora y junto a ello una familia, una hija y es el motor principal que me lleva a seguir compitiendo y representando a mi país Música La experiencia de Londres fue una experiencia de aprendizaje muy buena y también muy dura en el aspecto que la competencia te despierta en realidad a una realidad donde la competencia es realmente dura y si quieres ganar tienes que sacrificar muchas cosas Música Mis expectativas siempre son muy altas, ahora hay un ideal y hay una realidad siempre en el ranking mundial dice una cosa pero las expectativas son otras a mí me encantaría estar dentro de los 20 mejores del mundo siempre no siempre se da pero si nos sentimos bien y está la ocasión y está la oportunidad lo vamos a hacer Para este juego olímpico en septiembre del año pasado del 2014 comenzamos una preparación básica en Arica de dos meses posterior a esos dos meses en el mes de noviembre decidimos hacer campamento de altura de concentración en Putre en la cordillera a más de 3.600 metros de altura posterior a eso obtuve una beca invitado por el Instituto Australiano de Deporte para entrenar y prepararme y también estar sometido a un estudio de dieta junto a un gran equipo de científicos Música Lo tomo con más madurez, la primera vez que lo hice me sentí un poco como con juguete nuevo un niño con juguete nuevo que estaba emocionado todo el día y tiendes a perder el rumbo y el horizonte del objetivo cuál es el real objetivo, ya lo tomo con más madurez, sé lo que tengo que hacer sé cómo va a ser la competencia, también sé las condiciones que se van a prestar para Río que van a ser muy cálidas y hay que preparar eso Música No pierdan la fe y no dejen de luchar Yalco Araya, vamos con todo a Río Música 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 Música